Nueva jornada, jornada 8 de la Liga 21-22 de la Liga Santander y vamos con nuestro 1x2. Vamos con ello. Primer partido de la jornada que se disputará el viernes a las 9 de la noche. Ese Athletic Club de Bilbao contra el Deportivo a la vez. Un Athletic Club de Bilbao que viene de, en vez de empatar, viene de perder 3 puntos ya que el Valencia le metió un gol con 1 menos en el descuento. Tiene de empatar, como decimos, en Mestalla de perder esos 2 puntos que le habían servido para subir todavía más en la clasificación. Y un Alavés que viene de su primera victoria y contra el vigente campeón de la Liga contra el Atlético de Madrid. Un gol de la Guardia en el minuto 4 dio la victoria de Alavés esa jornada pasada. Esto es una nueva jornada, vuelta a la realidad para mí para Alavés. Así que le doy la victoria al Athletic Club de Bilbao. Así que un 1. Siguiente partido, el Osasuna Rayo Vallecano. Un Osasuna que viene de victoria y un Rayo Vallecano también. Así que los dos vienen de una buena racha. El Rayo Vallecano tiene una racha tremenda. Si no me equivoco, son 5 partidos, 4 victorias y un empate. Enrachado Falcao, enrachado los de Andoni Iraola. Un Osasuna para mí bastante compacto, tanto en defensa como en ataques. Y que es verdad que está recibiendo goles, pero está anotando muchísimo el Osasuna. Que es el cuarto equipo más goleador ahora mismo de la Liga Santander. En esta Liga 21-22. Para mí va a ser un empate. Va a ser un empate. Sí que es verdad que yo confío mucho en el Rayo Vallecano. Pero creo que en algún momento se puede cortar esta racha. Y para mí es un empate. Aunque los de Andoni Iraola vienen en mejor posición. Vamos con ese mayor Calevante. Dos equipos que lo están pasando mal ahora mismo en esta temporada. En este tramo, perdón, de la Liga. Sí que es verdad que el Mallorca empezó como un tiro. Recuerdo de esas primeras jornadas. Que incluso estaba con los líderes de primera división. Madrid, Sevilla, Atlético de Madrid, Barcelona. Y Valencia incluso que estaba ahí. Pero ha pegado un bajón. Y el Levante que sigue sin conocer la victoria en esta Liga 21-22. Va a ser un partido muy difícil. Muy difícil para el Levante para mí. Y yo le he dado la victoria a Mallorca. Veremos a ver qué pasa. Así que un 1 en este partido. Siguiente partido el Cádiz-Valencia. Un Valencia que ahora mismo llevo esa camiseta del club de Valencia. El club de la capital. Y un Cádiz que yo le tengo mucho aprecio al entrenador. Ya lo sabéis. Pero que está al trote. Al trote y al galope. Ganó en casa del Celta. Perdió contra el Rayo Vallecano. Una de Cal y una de Arena habitualmente. Empata contra el Barça. Y el Valencia que sí que es verdad que ha pegado un bajón tremendo. Desde los primeros resultados. Lleva tres partidos. Los últimos tres partidos. Dos partidos perdidos. Y uno empatado. Sí que es verdad que los perdidos son Sevilla y Real Madrid. Y el empatado es Atleti-Club de Bilbao. Que bueno. Son rivales difíciles. Pero esperábamos a un Valencia que pudiera sacar puntos en esas tres jornadas. Y solo ha sacado uno de los nueve posibles. A pesar de decir esto. Para mí victoria del Valencia. Así que sería un 2. Atlético de Madrid-Barcelona. Bueno. Los dos equipos vienen de jugar Champions. Recordemos. Esta semana se ha jugado tanto Champions como Europa League. Ya sabemos que después de jugar esa Europa. Esos partidos europeos. Se ven pinchazos. Creo que en esta jornada no he puesto muchos pinchazos de los equipos europeos. Pero. Perdón. Pero para mí. Esta va a ser la sorpresa de la jornada. Le voy a dar la victoria al FC Barcelona. Viene de una crisis tremenda. Tremenda. Pero. De hecho. Ha perdido contra el Benfica. 3-0 fuera de casa. El Atlético de Madrid. Sin embargo. Sacó una victoria otra vez agónica. En los últimos minutos. Tras un penalti que meten en el 96 de descuento. No digo más. Un penalti. Bueno. Puede ser pitado. Sí que es verdad que. Dudoso. El Atlético de Madrid que vuelve a conceber una primera parte. Esta vez en Europa. Y en la segunda parte remontar. Es toda la temporada. Sí. Toda la temporada. Sí. Sigue siendo el Atlético de Madrid. Que. Datos aparte. Para mí. Tiene una de las peores camisetas. De esta temporada. Esa camiseta que tiene. A rayas. Que parece un arcén de Fórmula 1. Pero bueno. Victoria del Barcelona. Que no me quiero liar. Victoria del Barcelona. Así que un 2. Elche Celta de Vigo. El Elche. Que se enfrenta al Celta de Vigo. Que viene enrachado. Dos victorias en los últimos dos partidos. Sí que es verdad. No demostrando muchas cosas. Sino más. Teniendo fe. Que cualquier tipo de. Cualquier tipo de juego bonito. Que pueda dar el Celta. Con muy buenos jugadores. Como Santi Mina. Como Yago Aspas. Como Nolito. Conocidísimos de la liga. Y que han estado en grandes clubes. Como por ejemplo. El Barcelona. De los que hemos citado. Yago Aspas. Yogo jugar en el Liverpool. No sé si os acordáis. Y el Elche. Que como ya hemos hablado de él en el canal. Tenéis un vídeo. Exclusivo. Y concreto. De el equipo. Elicitano. Ilicitano. Elicitano. Sino. Ilicitano. De Alicante. Yo le voy a dar la victoria al Elche. Ya veréis por qué. Luego MVP. Pero bueno. Desvelando. Hay un poquito de casos. Pero sí que es verdad. Que el Elche es uno de los equipos menos goleadores de la liga. El Getafe es el que menos goles lleva. Pero el Elche lleva cuatro goles. Si no me equivoco. Igual que el español. De los equipos menos goleadores. Ya comentamos el Elche. Que iba a tener un poquito de problema. Ahí arriba. Como el año pasado. Pero de momento. Bien. Sacando puntitos. Poco a poco. Y para mí va a sacar la victoria. Vamos con el español Real Madrid. Para mí. Claro. Vencedor del Real Madrid. Ya hemos hablado alguna vez. El español. No sé si por la rivalidad que tiene con el FC Barcelona o no. Pero sí que es verdad que se ha hablado. Por aquí. Por aquí se habla que suele ser el filial. El español. El español. Nefeitado. De muchísimos puntos. Pero con falta de gol. Y el Real Madrid. Lo que pasa es que. Cuando tiene una. Te la suele clavar. Sí que es verdad que en Champions. Hemos visto. Un partido de acoso. Y derribo el Real Madrid. Contra el Serif. Todo poderoso. Serif Tirasopol. Pero. No consiguieron. Goles. Y eso quiere decir. Que los van a conseguir en Liga. Entonces. El español. Yo creo que va a ser el. Dagnificado. De ese partido de Champions. Victoria para el Real Madrid. Vamos con este Villarreal. Betis. Es un partido increíble. El Villarreal. Que se enfrenta al Eurobetis. Un Villarreal. Que viene. Los dos vienen de Europa. Los dos vienen de Europa. Esto que quiere decir. Si los dos vienen de Europa. Que para mí es un empate. Sí que es verdad que el Betis está muy bien. Me está sorprendiendo el Betis. El Villarreal viene de una dura. De un duro partido perdido. Contra el United en el último minuto. Con gol de Cristiano. El bicho Ronaldo. Y el Eurobetis. Que viene de ganar en casa del Feren Baros. Así que vienen de una dinámica distinta. Se podría decir. Pero para mí va a ser un empate. Getafe-Real Sociedad. El Getafe que ya lo digo desde aquí. Ya lo digo ya. El domingo hay un vídeo del Getafe. En el cual voy a decir que van a despedir al entrenador. Este va a ser el partido en el cual van a despedir al entrenador. Para mí Michel es el último partido que va a dirigir. Va a perder contra la Real Sociedad. La Real Sociedad que viene de otro empate en Europa League. Lleva dos puntos en dos partidos. Y no se ha enfrentado al rival más duro. Sí, se ha enfrentado al rival más duro. Perdón. Es el Betis que le queda al Bayern. Bueno, la Real Sociedad que va a ganar este partido. Así que para mí Michel va a ser destituido. Y el último partido de la jornada es ese Granada-Sevilla. Un Granada que también ya sabemos tiene bastantes problemas para conseguir puntos. De hecho es otro equipo que no ha conseguido la victoria. Está en Getafe, Levante y ellos sin conseguir la victoria. Y de hecho están 20-18 y 17 en la clasificación. Un desastre. Victoria para el Sevilla que sí que es verdad que tiene el Messi leccionado. Rafa Mir dejó dudas en el partido de Champions. No tuvo la mejor noche. Pero un Sevilla que yo creo que es bastante superior a este Granada. Y yo creo que va a ser favorito. Así que un 2. Acabados ya concretamente los partidos. Ya viendo 1-1 y comentando quién va a ganar. Vamos a ver nuestro 1x2 que no nos hayamos equivocado como ya ha pasado alguna vez. Según mis predicciones que he hecho anteriormente a todos estos partidos. Vamos con el 1x2 y el MVP. El MVP del MVV es Lucas Pérez. Lucas Pérez que es el MVV para mí de la jornada. Un Lucas Pérez que disputa ese partido contra el Celta de Vigo. Sí que es verdad que el Celta de Vigo como decimos viene de dos victorias. Una en casa si no me equivoco y el otro en casa del Levante. Ganando dos partidos importantes. Pero el Elche yo creo que va a conseguir la victoria y con un gran Lucas Pérez. Que va a ser goleador en esa mañana de las 2 del mediodía. Partido si no me equivoco se disputa el domingo. En un Lucas Pérez que como decimos va a tener el partido. Va a tener el resultado. Va a tener los goles en su pierna derecha. Y si quiere ser polivalente con la pierna izquierda también. Vamos con esos 1x2. 3-1 se ha marcado. Athletic Club, Mallorca y Elche. Dos empates. Osasuna, Rayo Vallecano y Villarreal Betis. Y victorias fuera de casa del Valencia, Barcelona, Real Madrid, Real Sociedad y Sevilla. De hecho los que ganan fuera de casa son. Iba a decir todos Europa menos el Valencia. El Valencia típico de Europa también realmente. Así que bueno. Este ha sido el 1x2 de la jornada. 8B38. Así que nada. Chao, chao. Chao, chao, chao. No te veo. No te veo. No te veo suscribirte.